No soy tu princesa Ni voy a ser tu queixa Porque el poder está en la mente Mi amor, en tu corazón Inevitablemente Aunque tú no me conoces No sabes que se esconde Sentirás lo que yo siento Cuando estalle el firmamento Justo en el comienzo del Big Bang Solo quiero jugar Lo único que no nos va a quitar Solo quiero que juegues conmigo Solo quiero jugar Con todos mis sentidos Solo quiero jugar contigo Aunque tú no me conoces No sabes que se esconde Sentirás lo que yo siento Cuando estalle el firmamento Justo en el comienzo del Big Bang Sentirás lo que yo siento Cuando estalle el firmamento Justo en el comienzo del Big Bang Sentirás lo que yo siento Cuando estalle el firmamento Justo en el comienzo del Big Bang 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 Las Tijusas lo que maté Justo en el comienzo del Big Bang Justo en el comienzo del Big Bang Justo en el comienzo del Big Bang Gracias.